Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de Poker Cards México En esta ocasión les voy a presentar un truco de magia Para eso lo primero que debemos de hacer Pues es barajear las cartas La barajeamos y vamos a elegir a dos espectadores Le diremos al primero Bueno, más bien le decimos a los dos Que este truco de magia se hace solo con la mitad de la baraja Entonces le damos una mitad Y le decimos Cuida mucho esa mitad, pon una mano encima Pon las dos, así como un sandwich El chiste es que la cuide Yo como no tengo otro espectador Lo que hago es poner un pizapapeles encima Y ahí va a estar cuidada esa baraja Después le decimos a otro espectador Que elija una carta al azar La que el quiera Supongamos que elige esa Una vez que la elige la ve y la memoriza Una vez que la memorizo el Y los espectadores le decimos que la coloque Arriba de la otra parte de la baraja La pone Perfecto, después lo que nos dedicamos a hacer Es a perder la baraja Nosotros le decimos que no vamos a tener idea De donde quedó la carta Ya está perdida en la baraja Ahora Le decimos Vamos a voltear cuatro cartas Las voy a poner aquí arriba Las voy a ir pasando Tú solo fíjate si entre las cuatro cartas que pase Va a estar tu carta No me digas cuáles Cuando termine Solo me dices si ahí viste tu carta Entonces pasamos las cartas Es una Dos Tres Cuatro Cuatro cartas que pasamos Le vamos a decir Oye aquí está tu Tu mitad Y nos va a decir Tu mitad aquí está tu carta Y nos va a decir Que sí, que aquí está su carta Entonces Ponemos estas cartas aquí Y la mitad que nos sobra Le decimos Al espectador que nos está cuidando La otra mitad de la baraja Que pues quite su mano Y que claro Sin mover nada Vamos a poner la baraja ahí Y que lo vuelva a cuidar Nuevamente regresamos Con el otro espectador Y le damos las cartas Le decimos que Las revise Para que nos diga Cuál es su carta Una vez que revisa Nos damos cuenta Que aquí no está su carta No está Le va a decir Sí, pero pues aquí está Bueno, usted No, no está Entonces vamos con el Espectador que tiene Las otras cartas Y le decimos Oye Aquí no hemos tocado nada No hemos movido nada Las cartas las va a tener El espectador Por supuesto Le decimos Voltealas Y pasalas Hasta que aparezca Algo inusual Entonces digamos Que las voltea Empieza a buscar Empieza a buscar Y ve una carta Boca abajo Le decimos Que la saque Y que la vea Y esta es la carta Que había elegido El primer espectador Espero que la hayan Entendido amigos Que les haya gustado Muy pronto Subiré la revelación Recuerden unirse A mis redes sociales Y nos vemos Hasta el siguiente video